Mi gobierno va a seguir insistiendo y trabajando de la mano con la embajada de Estados Unidos en México, con el consulado y decirles que en el gobierno del estado de Tamaulipas van a encontrar a sus principales aliados para hacer de estos dos países mejores lugares para vivir, hacerlos más competitivos, más prósperos y sacarlos adelante. Hoy concluyo mi visita a la heroica Matamoros y quiero compartir con ustedes un pensamiento que me es recurrente y que esta y este que es la región fronteriza es una gran comunidad con un río que fluye a través de ella. Matamoros, Brownsville y toda esta región simbolizan la permanente amistad que existe entre Estados Unidos y México. La frontera es la límite entre nuestros países, pero también es la región que más nos une. Un gran placer para mí estar aquí. A una de las principales demandas, cumplimos con la pertinencia social. Nos han aportado sus maestros. Ha demostrado siempre, en su mal del mismo modo, la visita de... Un gran placer para ellos. Este grupo de jóvenes, el joven Arturo Entonces, hicimos un personaje Por siempre me gana Aquí lo mueve, ya que es donde ataca ¿Me puedes explicarles de cuáles son los personajes? Este fue, este fue, son todos los niños Se trata también Diversas profesiones que comúnmente practican De los que escudan armas, sistemas grandes de jaguar en todo México Muchos creen Thank you It's a lovely camera Por favor No, no es significativo para nosotros Gracias Sí, sí, sí ¿Señor? 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 ¿Señor?